Aviso importante. Como medida preventiva para combatir la propagación del coronavirus, unidades habitacionales, fraccionamientos, condominios, clústeres y villas deberán suspender de manera temporal y hasta nuevo aviso eventos masivos o reuniones. Hasta nuevo aviso se restringe el acceso a los cuerpos de agua como presas, ríos, manantiales, canales de riego, lagos y lagunas. Se exhorta a toda la población a respetar la jornada de sana distancia establecida por las autoridades federales, estatales y municipales hasta el día 30 de abril. Por la salud de toda la población, respeta y colabora con estas disposiciones. Evita sanciones. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Gobierno Municipal. Estar bien, te lo mereces.